Bueno, pues este chico, cuando lo veis, pues ha adoptado... Este pequeñín es nuestro, y el otro, el pobre, cuéntanos dónde apareció. Pues en un... al tirar la basura en un container. ¡Joder! ¡Qué triste, ¿no? ¿Y cuál fue primero, el pequeño nuestro o el otro? Este ya para... ¡Hala, mira! Ha hecho el 6 de enero. El 6 de enero, sí. Pues ya veis, aquí se llevan pinipón, pues han venido a vernos, aquí a la granja de la Bayru, y de paso pues vienen a vacunar. Pues ya saben que estamos con ellos, pues bueno, y ya tienen ganas que se vacunar, y a casa, a correr al mundo.